Mire, nosotros estamos actuando de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Prueba de esto es que a pesar de que han formulado pedidos que no tenían sustento y que la propia acusada Keiko Fujimori buscaba de que no se instale este juzgamiento, los jueces han ordenado que se lleve a cabo este juzgador y mañana se va a presentar, se va a sustentar los hechos y las pruebas que la Fiscalía ha llevado a este juzgador. La señora Fujimori, su abogada, dice que no se va a poder probar el lavado de interno. Bueno, ese es el planteamiento de la defensa, la Fiscalía considera que hay la suficiente prueba y eso es el juzgamiento. ¿Se siente mal por lo que ha hecho Villanueva, señor Fiscal? ¿Se siente mal por lo que ha hecho Villanueva, Jaime Villanueva, dice que no es objetivo usted para ello? Bueno, lo que yo le puedo decir es que las personas que quieran alegar respecto a cualquier fiscal pueden alegarlo, pueden manifestar, no va a ser la primera oportunidad. Recuerdo que ya hace algún tiempo alguien señaló situaciones falsas de mí, mostraron situaciones adulteradas. A mí no me llama la atención que lo hagan en este momento. ¿Es objetivo? ¿Garantiza objetivo? Los jueces son los que tienen que dictar imparcialidad, pero usted también. En la ocasión no me ha respondido, es una forma como el mío Chaleco tiene un informe. Lo que pasa es que no sé de qué medio es usted. Somos de Villanueva, señor. No puede responder. Eh, no puede responder solamente para su medio. No puede responder, usted quiere que le pregunte a quién quiere. Los demás medios quieren formular las preguntas correspondientes. Sí, los jueces, los jueces garantizan la imparcialidad de este juzgamiento. Bueno, ¿cómo se ve? Yo creo que tenemos que afrontar este proceso. Hay una campaña intensa por afectar a los fiscales del caso Lava Jato. Dilatar. Y hay toda una campaña desinformativa que lo que busca es generar el enfrentamiento, las agresiones como las que he sido víctima. Y se ha informado a la Comisión Interamericana de los Humanos que me ha dictado las medidas de protección correspondiente y deseo avanzar a la unidad vehicular para que pueda. ¿Qué desea? Mañana se va a sustentar el alegato de apertura del Ministerio Público, es decir, cuáles son los hechos de los cuales se van a juzgar las pruebas que tiene el Ministerio Público y las penas. Entonces, entendemos que eso va a ser el día de mañana y en una siguiente sesión ya las defensas podrán presentar su alegato de apertura. ¿Y las declaraciones del señor Villanueva que lo explica usted? Bueno, la señora Karen Roca también afirmaba situaciones inexactas y falsas. Habrá que esperar que concluya las investigaciones. ¿Usted pediría que se abra, por ejemplo, el celular de la ciudad? Bueno, que se hagan las investigaciones que sean necesarias. Muy lento, ¿no? ¿Las investigaciones cómo van a la vida? Mire, yo no puedo opinar respecto a otros fiscales que están llevando a cabo sus investigaciones. A mí me queda claro de que la información falsa, esta manera de atacar, tratar de dañar un proceso penal no es nuevo. Pongo el caso de Karen Roca que salió a decir situaciones falsas, los chat, oficios que su medio sacaba de nosotros y que se han ido uno por uno desmintiendo y señalando de que eran falsos. ¿No es falso? ¿No crees que? No diría, no es falso. No es que se le daba una inseguridad. Bueno, es que el Ministerio Público tenía la razón. La audiencia de juicio se tenía que instalar. Toda esta argumentación que daba la defensa solamente era una defensa para cierto sector de los medios en donde tiene cogida la respuesta que puedan dar estos acusados. Lo cierto está dilatar. Lo cierto está que se tiene que llevar el juicio oral y el juicio oral se va a llevar luego de que la Fiscalía presente la acusación, es decir, al alegato de apertura el día de mañana. Mañana ustedes lo van a conocer. Es decir, la prueba que ha sido admitida y que se tiene que actuar en juicio oral. Se puede prolongar hasta dos años. Y en el caso de que la señora Keiko Fujimori tenga las intenciones de nuevamente postular a la presidencia, va a tener que llevar alternamente dos casos. Mire, yo espero que el juicio oral se pueda llevar en el menor tiempo posible. Los magistrados han señalado que tienen una carga procesal bastante considerable. Ellos tienen la voluntad de que estas audiencias sean más continuas. Sin embargo, están destinando solamente dos días a la semana. Esperemos lunes y martes. Pero esto va a depender nuevamente de la decisión institucional de que se permita llevar a cabo esta audiencia en un número de sesiones más continuas. Hemos tenido ahí entonces las declaraciones de fiscal José Domingo Pérez.